4 actrices dan vida a Gloria Steinem en cuatro etapas de su vida. Julie Taymor parte de la autobiografía de Steinem, Mi vida en la carretera, y hace un viaje desde su infancia y sus éxitos en la lucha por la igualdad hasta el presente de la mujer que se convirtió en el icono feminista en los 60 y 70. Es el año de la liberación de la mujer. El simple derecho a la libertad reproductiva es básico. No hacemos la revolución, no la cena. Pequeña, ya no hay que lamer. Vamos a morir. En De Glorias están presentes todas aquellas que impulsaron los derechos de la mujer y la hicieron ser quien es hoy. Estás dentro del movimiento. El cambio se produce ahí. Y cada minuto es una ocasión para cambiar el mundo. Taymor, directora de Frida o Across the Universe y sus actrices contaron con todo el apoyo de la periodista. La verdad os hará libres, pero antes os cabreará. De Glorias no es el clásico biopic. Huye de la narración lineal y encuentra recursos originales para enriquecer la película. Las cuatro Glorias viajan en un autobús atemporal en el que hablan, cuestionan sus decisiones y se apoyan. Por favor, Gloria, no es la primera vez que te lanzan cuchillos. Algunas situaciones, reacciones o sentimientos se presentan con originales ensoñaciones y utiliza el metraje de archivo para mostrar momentos históricos. Lo harás, lo harás. Y algunas veces decir lo que piensas te traerá problemas. De Glorias es un retrato interesante y necesario. Muestra la importancia de la sororidad y el activismo transformador que nos inspira para seguir adelante. Se han conseguido muchas cosas, pero no todas. Hay que seguir peleando. En todos estos años, los valores con los que crecimos se siguieron viniendo abajo, a la par que la piscina de nuestra infancia. Tú lo habías visto venir, pero nunca pensé que estuvieras dispuesta a dar el paso de quedarte a vivir en otro sitio, sabiendo las consecuencias que aquello tenía en ese momento. Llega a las salas a media voz. Estupenda propuesta de las exiliadas cubanas Patricia Pérez Fernández y Heidi Hassan, dos amigas desde la infancia unidas por su inquebrantable vocación cinematográfica que debutan juntas en el largometraje, recuperando y contextualizando la larga correspondencia audiovisual que han mantenido a lo largo de los años. Tenía 24 años. Un universo completamente nuevo se manifestaba delante de mis ojos. Cuando pensamos en hacer una película juntas, lo que nos fue más natural fue utilizar nuestra correspondencia, escrita y fotográfica, audiovisual, toda ella como inspiración para hacer esta película. ¿Por qué nunca escribiste? ¿Cómo no te diste cuenta de lo privilegiadas que fuimos al conocernos? Me acuerdo que hace poco alguien nos preguntó si todas las imágenes que habíamos grabado sabíamos que las íbamos a utilizar en esta película y en realidad no. Son imágenes que uno graba para la vida, para quien sabe qué, ¿no? Por la necesidad que uno tiene de grabar. Me gusta que me compartas las cosas que te han ido transformando en esa mujer en la que dices que te has convertido. La suma de los materiales intercambiados a lo largo del tiempo y los nuevos que los articulan se funden armoniosamente en un único discurso sin que se confunda la voz personal y cinematográfica de cada una de ellas en este fascinante ejercicio de cine dentro del cine que se sobrepone a las formas y las tentaciones manieristas para acuñar una sentida reflexión existencial erigida sobre la necesidad de salir de su país, las ilusiones de libertad, la supervivencia en el exilio o los sueños rotos. Aquí me siento como una página en blanco. Solo tú puedes ayudarme. Estoy segura de que sabrás por dónde empezar. A media voz, que bien podría definirse como documental epistolar, es un bello relato que matiza su tristeza con un poderoso pozo de vitalidad. Miro por primera vez los vídeos que grabé en mis inicios en España y no me reconozco en esas imágenes. Me veo tan desorientado. Soy consciente de que decidí entrar ilegal en España. Pero a partir de un momento no pude elegir mucho más.